Buuuu, hola a todos chicos, estoy aquí Pepecraft y hoy estamos en la modalidad de Eggworks Y nos encontramos en un día más, un bonito día soleado en Cubecraft Y bueno, el día de hoy os vengo a comentar un par de cosillas La primera de todas es que soy triple en Eggworks Y diréis, ¿Cómo que eres triple? 3, 2, 1, ¡PAUN! ¡Madre mía, pero si hay 3 Ivanes, 3 Ivanes! Si uno gana una partida, ¿Qué podrán hacer 3 Ivanes en una misma arena? O sea chicos, no me digáis que no mola en colorines Bueno, ya sabéis que esto lo consigo con el mod de More Play Models El cual estará abajo en la descripción Y también deciros que bueno, lo que hago es cambiar la textura del Ghast ¿Sabes? Del animal Ghast Y poner la textura que yo quiera Entonces, bueno, ya he hecho muchos vídeos de esta temática Y muchos de vosotros os habéis quejado porque a ver, lo que hace el mod Básicamente es buguear el Minecraft Y como podéis ver, no permite ver la espada cuando peleas Bueno, ni cuando peleas, ni cuando estás haciendo nada Es decir, no te deja ver el ítem que tienes seleccionado Entonces, muchos de vosotros os habéis quejado Y me habéis dicho, Iván, es que los vídeos así no molan No sé qué, no sé cuánto Pues lo que voy a hacer por un vídeo Quiero que veáis que soy triple Para que después no digáis, Iván es clickbait Y lo que voy a hacer es resetear mi personaje Es decir, voy a resetearlo Voy a convertirme en uno Y así puedo ver la espada Y así no os quejáis Es decir, lo veis los dos bandos Los que habéis entrado al vídeo para verme triple Ya me habéis visto Y los que queráis verme jugar Pues vais a verme jugar ahora de una forma cómoda También deciros que al final de la partida Voy a ponerme otra vez lo que viene siendo Esa misma skin Para que me veáis otra vez triple De hecho, la última kill la voy a hacer triple Venga, va Ahí, por deleitaros a los que habéis entrado Solo por verme triple Venga, compañero, que sí, que vas a pillar Ahí está, ahí está y muerto Y nada, lo dicho, compañeros Espero que metéis el vídeo con un buen like Porque, a ver, oye, se agradece, ¿sabes? Últimamente, como YouTube está yendo un poco mal Y el canal está decayendo, por así decirlo No sé, ver likes La verdad es que es lo único que me alivia, ¿sabes? Es lo único que me alivia Así que si me podéis dar un buen like Yo lo agradecería Que después pensáis vosotros Que nunca vemos los comentarios, los youtubers Nunca miramos los likes Y sí, cierto Y eso, que no nos pagan más, ¿sabes? Uy, chaval Casi me mata, ¿eh? Pero bueno, que lo dicho Que no nos paga más por los likes Ojalá pagaran más por los likes Pero no, no lo hace, lamentablemente, la verdad ¿Vale? También dime que sí, dime que sí, dime que sí Ahí te nopo el huevo No me va a dejar moverme, ¿verdad? Me cago en todo Que no me dejas romperte el huevo Pues ahora vas a pillar Ahí está Venga, ahora sí que sí A ver, y voy a ponerle esto así Para que no escape Para que piense que está tapado Ahí está, compañero Va a querer escapar Y no escapa Y le reviento Ahí está Vale, hemos matado ya A dos equipos Si no me equivoco, chicos Estamos on fire Uy, rojito Uy, rojito Mira, mira cómo se la lío, eh Atención Como venga ese hombre Se la lío gordísima De hecho, voy a ir haciendo ya la estrategia Y es la de Compi, que vengo por aquí ¡No! ¡Y me la hago a mí mismo! ¡Qué fail! ¡Dios! ¡Aquí me la he confundido yo solo! Se la iba a liar Y hacerle la del bloque Y después me la lío a mí mismo, tío ¡What the fuck! O sea, el mayor fail de 2018, chicos Es decir Pico el puente Para después que me persiga Y hacerle la del bloque Y resulta que soy yo El que me caigo por el propio hueco que hice ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué buena! Súper épico, eh Súper épico Madre mía No vengas tú ahora No vengas tú ahora No vengas tú ahora ¿Vale? Dime que escapas Ahí está Venga, va Ven a por el rojo Que tiene la carne más saludable Es decir Le pegas un mordisco Y te sabe a gloria Es decir A mí déjame en paz Y no me muerdas Venga, va Chicos Nos pillamos por aquí Los bloques Vale, va por el rojo Perfecto A que se cae por el agujero que hice yo Sería súper gracioso En serio, eh Vaya pedazo de fail Que he hecho O sea Increíble Venga, va Nos pillamos el pico Dejamos ya de fails Y es que fijaos, eh Cuando quieres hacer algo épico Y estás grabando Nunca te sale Eso sí Llego a hacer esta jugada sin grabar Y bueno, bueno, bueno Me salía en Full HD 4K ¿Sabes? Incluso hasta lo grababa sin comentar Pero bueno En fin Nunca me sale cuando estoy grabando Eh, compañero Sé que estás aquí abajo Y seguramente Si no vienes con nada Seas un pinger Uy, te he pillado por la espalda Ahí está Pues muerto, compañero Vale El morado Era el que fue a por el rojo Y creo que no ha conseguido matarle Así que como el morado Fue el valiente Pues voy a ir a por el morado Pues porque me da a mí la gana Madre mía Tiene puesto obsidiana No me fastidies Y encima No ha matado a su rival de enfrente No entiendo Por qué la gente va A otras islas Cuando ni siquiera Ha matado al que tiene al lado O sea No lo entiendo De verdad Pero lo que sí voy a entender Es que se va a quedar sin huevo Ahí está Purpe El compañero Te queda sin huevo Y ahora viene el naga Pero por qué viene el naga O sea Yo creo que me ven en el lobby El rango youtuber Y al verme en el lobby El rango youtuber Vienen directamente a por mí O sea Es lo que yo creo Sincero Ah no ¿Este es suscriptor o qué? No entiendo Foto Joder Pues dímelo antes Me cago en Mira que viene hacia mí Y no me dice nada ¿Sabes? Justo estamos ya al lado Y me pide foto Pero pídemela antes Es decir Desde la lejanía Haberme dicho Iván foto Igual si quieres me la hubiera sacado Obviamente me la hubiera sacado Pero joe Me lo has dicho muy tarde compañero Vale A ver Compañero color azul cian ¿Cómo te explico yo? Quiere también foto Madre mía Chicos Os voy a contar una cosa Mira este hombre Ha venido antes a por mí Y no me ha pedido foto Así que voy a hacer una cosa Y os cuento una anécdota Oye Increíble O sea que Es que casi me revienta Es que de hecho me va a reventar Os cuento una anécdota Que me pasó el otro día Y por eso mismo No voy a sacarme foto Con este compañero ¿Vale? Eh... Se llama Oliven No Almost Mira a este compañero Lo voy a matar Porque antes vino a por mí Y diréis Iván eres malo Es suscriptor Os cuento una cosa Saben todos que soy youtuber Y muchos de ellos Que me ha pasado muchas veces Es decir Estaba el otro día jugando En Skywars Cuando de repente Y no exagero O sea pasó Exactamente esto Que os voy a contar Pasó exactamente esto Y es que estaba en Skywars Y viene un tío Y me pide una foto Dice Soy suscriptor y tal Vale Yo con el rango youtuber Pues bueno Pues me saco una foto con él Tan tranquilamente Vale Una vez que me estoy sacando La foto con él Y estoy justo al lado suyo Va el tío Me pega cinco espadazos Y me revienta Y yo como En serio Y me dice por el chat Ja 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 No era sub Has picado Y yo como O sea Acabo de grabar Una partida super épica Y me la fastidias tú Vacilándome Sabes Y hay suscriptores Bueno suscriptores no Que no son suscriptores Que me piden foto Y después me matan por la espalda Y es como En serio De verdad O sea Y se ríen después en el chat Dicen Ja 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 Que no era sub Has picado Y yo como Se acaban de reír En mi cara Literalmente Entonces yo sé Que el otro suscriptor El que me pidió la foto Justo aquí mismo Y le maté Sé que si lo era Pero este otro No me fiaba ni un pelo Es decir De este otro no sé por qué Pero no me fiaba Ni un pelo Del Almost O sea Pero que igual si lo era Pero yo lo siento Almost Se rían en mi malita cara Sabes Y oye Que yo me río Porque a ver Cuando no estoy grabando Y me lo hacen Pues me hace gracia Porque digo Bah que más me da perder la partida Pero en cambio Cuando estoy grabando Sabes Que estoy comentando Gasto la voz Oye me cansa Al fin y al cabo Comentar cansa Y oye Pues me fastidia mucho Macho Que se rían de mi Y es que Ni siquiera son suscriptores Ay Purpel de mi alma Purpel de mi alma De verdad Increíble O sea Y otro que me mata Es que yo no entiendo A veces La mala suerte Que puedo llegar a tener En este dichoso juego De cubos Y es que Pero como se puede tener Tan mala suerte O sea Yo literalmente No lo entiendo O sea Justo Me tira Por un huequín Ahí Por un mínimo de pin Es decir Soy yo Y con el pin que tengo No le muevo Ni un centímetro Sabes Es él Y con el pin que tiene Me mueve cinco metros Es que Mala suerte Ven a mi Por favor Y ahora Y ahora él Va más chetado que yo Y ya veréis Como le intento empujar Y no le muevo Ni un centímetro Ya veréis Atención Lo que os cuento Oh Vale Ya está el destino Cerrándome la boca Es decir Ya está el destino Cerrándome la boca Oye Cuando digo Que no muevo a nadie Es cuando más le muevo Increíble No pasa nada Chicos El destino Siempre me está Cerrando la boquita Vale Venga va Equipo verde Es el último que me queda No No equipo verde Soy yo Queda el equipo Joder Basta que lo diga Para que está aquí Super épico Madre mía Como me he lanzado ahí Infraganti Sabes Y creo que era suscriptor Al fin y al cabo Pues ahora la foto Va a estar complicada Voy a decirle A ver chicos Quiero ser buena gente No quiero que se quede sin foto Habréis visto Un pequeño corte Compañeros Y es que se me ha ocurrido Una idea He dicho Madre mía Pero si el último que queda Es el suscriptor Que me pidió una foto Lo primero de todo Foto con él Ahí está La tienes ya De recuerdo Y lo segundo Nos hemos chetado Los dos juntos Mientras hablábamos Por el chat Y bueno Hemos decidido Hacer aquí un pequeño ring Bueno el ring ya está hecho Y vamos a luchar Suscriptor y yo Tenemos la misma armadura Y la misma espada Así que compañero Cuando quieras Ponte en una esquina Y luchamos Venga va Pon en una esquina Tómate manzana de oro Y cuando quieras Empieza la batalla Venga va Eliges tu compañero Venga A ver que me dice A ver Está escribiendo aquí Oliven F-T-W Eh Oye Está F-K O que se ha ido a cenar Sabes Mientras Vale Venga va 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 Venga va Cuando quieras Dale Ahí está Venga Dime que sí P-P-PV PA Muy bien este hombre P-P-P-P PA Muy bien Eh pero Uf Uf Chaval Vale 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 Le hemos ganado Le hemos ganado Saludos a Oliven F-T-W Lo has hecho muy Pero que muy bien Y nada A ver si te gano ahora Te tengo que romper el huevo Creo que está Allí al fondo Y nada Oye Hacía muchísimo tiempo Pero creo que Igual más de 100 vídeos Que no P-P-A-BA Con un suscriptor Ahí en plan chulo ¿Sabes? Con la misma armadura y todo Para finalizar la partida y oye ya tenía ganas Dije venga va ya que somos ahí En plan coleguitas y oye Al otro suscriptor ya le dije que en el lobby 1 Me sacaba la foto con él así que el otro Entre comillas que yo pensé que era falso Suscriptor ya le dije que en el lobby 1 Nos sacábamos la fotito después Así que yo siempre cumplo Venga va voy a hacerle un puente por arriba Aquí en plan super rápido En plan super pro venga compañero vas a pillar Vale nos tomamos lo que viene siendo la manzana El tío escapa de una forma muy Inteligente porque es lo que tiene que hacer Escapar le rompo el huevo Y muerto el perro se acabó la rabia Ese dicho lo dicen en mi pueblo Bueno en mi pueblo y en todas partes del mundo creo yo No voy a atribuirlo tampoco a mi pueblo Cuando en verdad no se si lo dicen también En otros sitios vale le estoy viendo ya al fondo Pero super al fondo vale Ya se lo que ha hecho como hemos mejorado los generadores Lo que ha hecho el ojito Que tío mas listo eh osea es super listo Como hemos mejorado los generadores a nivel 3 Inclusive lo que ha hecho el Es hacerse un paso por todos los centros Pillar todos los diamantes Y ahora se va a ir a una isla A chetarse que listo es Que listo es Y va cargadisimo de diamante Vale casi se cae eh Casi se cae Ahora se va a chetar Creo que no le va a dar tiempo Si llego yo rápido Venga dime que si Dime que si Dime que si Te vas a pillar Lo siento mucho Pero vas a pillar Ahí esta no te da tiempo No te da tiempo Ahí esta compañero GG Mira tenia 10 diamantes Que listo eres Que bien juegas Es alucinante Oliven un saludo para ti Y un saludo para mas 4 mune Y es que es impresionante Habéis visto que tecnica tuvo Increible Y pvpear pvpeaba bien Osea alucinante Por nada chicos Dicho esto Voy a ir ya A lobby 1 Para sacarme la foto Con el otro suscriptor Ahí esta Y mientras Bueno pues voy a despedir el video Así que chicos Dicho esto Espero que os haya gustado Muchisimo el video de hoy Ya sabéis Si queréis mas videos Como este Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente video Y es verdad Que el video era Del Iván Triple Ahí esta el Iván Triple Por nada chicos Me despido como Iván Triple Si queréis mas videos Como este Aquí esta el suscriptor Si queréis mas videos Como este Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el video Hasta luego Adios El Iván Triple Ha ganado la partida Ja 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 ja